Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más a estrategias de inversión. En el día de hoy tenemos con nosotros a Seila Méndez, directora de Digital de Icertis, una consultora que cotiza para el BMO Growth y nos va a hablar un poco del mundo digital, de lo que supone para las empresas ese proceso de digitalización. Muy buenos días Seila. Hola, buenos días. ¿De qué depende que una empresa pueda decir con seguridad que está al día en ese proceso de la transformación digital? Bueno, es una buena pregunta. Estar al día en transformación digital yo creo que es muy difícil, por no decir imposible. Al final el mundo de la tecnología va cambiando, va evolucionando, el desarrollo de las estrategias en las empresas también va evolucionando. Entonces es como un cambio constante. Es muy difícil quedarse quieto en un sitio y decir que ya estás. Tú siempre estás caminando hacia un horizonte que se mueve, que no estás siempre en el mismo lugar. Sí que es verdad que para estar en un punto óptimo, vamos a decir, hay varias cuestiones que son fundamentales tener dentro de la casa. Por un lado está el apoyo de la dirección, de la alta dirección, el impulso hacia la estrategia de transformación digital, la convicción de cambiar, de querer transformarse, de evolucionar. La tecnología tiene que ser un apoyo fundamental para construir toda esa hoja de ruta de transformación de la empresa. Todas las capas de gestión, todos los departamentos, todos los participantes en la actividad de la empresa. Tienen que estar apoyando, tienen que estar alimentando a la tecnología, tienen que estar aportando valor para que toda esa transformación digital se produzca. Y después hay un factor muy clave que a mí me parece decisivo para decir que estamos, digamos, en una empresa digital, que es cuando tomamos las decisiones empresariales apoyándonos en los datos, ¿vale? Y apoyándonos en toda la tecnología alrededor del dato, tanto descriptiva, predictiva, etcétera, etcétera. Eso es un síntoma bueno, vamos a decir, muy bueno. ¿Qué tecnologías son imprescindibles para impulsar esa transformación digital en las empresas? Mira, las tecnologías, no hay ninguna imprescindible como tal para el impulso, pero bueno, sí que es verdad que podemos hablar de qué tecnologías nosotros de manera habitual nos encontramos en proyectos de transformación digital, ¿verdad? Digamos que hay una línea base de fondo que sostiene todo, que son los datos, y hay, bueno, pues desde el data governance hasta herramientas de analítica descriptiva, predictiva, etcétera, etcétera. Todo eso es una línea de trabajo tecnológica continua en la empresa y siempre que alcanzas un punto de excelencia en el dato, siempre quieres ir más allá, ¿no? Eso va evolucionando y va desarrollándose dentro de la empresa. Hay otro gran bloque de tecnologías que son aquellas que ayudan a la hiperautomatización de la empresa. Esto es decir, que cualquier proceso que sea susceptible de automatizarse, lo automaticemos, ¿vale? Y que de esa manera logremos alcanzar un mayor nivel de escalabilidad en la empresa. Aquí intervienen diferentes tecnologías desde la parte de blockchain, que contribuye a orquestar a todos los agentes que intervienen en diferentes procesos, generar contratos inteligentes, etcétera, etcétera. La parte de RPA, para automatizar procesos empresariales de cualquier índole. La parte de inteligencia artificial, analítica avanzada, todo esto es muy útil para diversos casos de uso dentro de la empresa, ¿vale? Desde la parte de la producción, la parte del mercado, la parte del cliente, etcétera, etcétera. Estamos trabajando también mucho con plataformas que permiten conocer muy en profundidad al cliente, ser capaz de determinar, bueno, pues cómo se comporta, qué es lo que necesita, qué es lo que le tenemos que proporcionar y luego todas las estrategias de marketing digital, ¿no? Yo para mí son los bloques principales, digamos, de tecnología dentro de los proyectos de transformación. Sí, nos centramos ahora un poco más en Icertis. En los últimos meses ha estado ganando cierta ventaja en especialidades como Kaya y Salesforce. ¿Qué reportan estas especialidades en el desarrollo del negocio de la compañía? Pues mira, la parte de, tanto la de Kua como la de Salesforce son ahora mismo dos focos de actividad frenética dentro de Icertis y que están en pleno desarrollo cada uno por sus motivos, ¿no? La parte de Kua, que es la parte de aseguramiento de la calidad, permite asegurarnos de que cuando en una empresa adquirimos un software o contratamos un desarrollo de software, ese desarrollo de software está, digamos, limpio de errores, está funcionando adecuadamente y además cumple con las expectativas del cliente, ¿vale? Cumple con lo que se había convenido desarrollar por parte del proveedor y del cliente. Ese proveedor podemos ser nosotros también o puede ser otra empresa. En cualquier caso, esa parte de Kua es estratégica y es una inversión que te asegura que lo que vas a obtener atiende a tus expectativas, ¿no? Está de acuerdo con tus expectativas. Esto, bueno, pues tenemos una metodología de trabajo específica para esta parte de Kua y somos capaces de montar oficinas de calidad del software para clientes que son grandes consumidores de tecnología y nuestros equipos, digamos, se mezclan con los equipos de desarrollo y es algo que hacemos de manera continuada durante todo el ciclo de desarrollo y a posteriori también para asegurar que, bueno, pues cuando salimos a producción, cuando todas las fases del desarrollo, pues van bien, ¿no? Están funcionando adecuadamente. Entonces, esa es la parte de Kua que estamos creciendo tanto últimamente. Por otro lado, la parte de Salesforce que me comentabas, pues nos permite tener una visión 360 del cliente, ¿vale? Tener el cliente en el centro, ser capaz de conocer sus preferencias, saber cómo se comporta, saber qué otros productos o servicios nos necesita y somos capaces de darle. Entonces, bueno, nos permite, digamos, orquestar y además en la nube y digamos como un servicio todo lo que tiene que ver con esa relación con el cliente, con el marketing, con todo el proceso de ventas de la compañía, etcétera, etcétera. Y digamos que, bueno, ya para rizar el rizo podemos hacer Kua sobre Salesforce, entonces ya estaríamos perfecto. Pues sí, sí, desde luego al final nosotros es indiscutible. ¿Qué perfiles directivos son los que deben asumir la responsabilidad de este cambio digital, esta transformación en las empresas y si todo debe depender de un solo CEO? Pues la transformación digital en una empresa debe entenderse como una responsabilidad corporativa. Entonces, el CEO junto con otros directivos de la compañía deben impulsar toda esa transformación digital. Indudablemente la parte de tecnología de la compañía tiene un papel pues muy importante en el desarrollo y en la definición de todo ese plan de transformación digital, son clave, pero tiene que ser una responsabilidad compartida. Por eso surgen a veces en las organizaciones esas figuras de CDO, del director de transformación digital que no es ni tecnología ni negocio ni todo lo contrario. Es una figura nueva que se genera para que la transformación digital tenga un espacio y sea capaz de alcanzar los objetivos que se plantea la compañía. Pues muchísimas gracias por darnos a conocer un poquito más este mundo muy importante en las empresas hoy en día. Muchísimas gracias por tenerte. Muchas gracias a vosotros. Recordad que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com